Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos niños me empezaste a amar y olvidé mi vida y te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento la eternidad, me quedaré sin nada si te vas Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez, me quedaré sin nada si fuera